Yo pienso que la pugna política que hay en la República Dominicana es un afán precisamente de obstinación por quien maneja el próximo presupuesto de la nación que va a ser casi de un billón de pesos. Son tendencias económicas que no tienen en su punto de agenda la mejoría de la situación que padece el pueblo dominicano. Los políticos dominicanos nos tienen acostumbrados a los medios de comunicación que parecen malabaristas, encantadores de serpientes tratando de hacer que se sienta alegre el pueblo dominicano cuando realmente el pueblo dominicano está padeciendo miseria, desempleo, insalubridad una escalada alcista en los artículos de primera necesidad ha deteriorado el sistema de salud del país en alto nivel de desempleo mucha gente que lo que vive es de chilepeo, aquí el empleo formal está en extinción entonces la población está acostumbrada ya a ese juego mediático de quién va a ser el próximo presidente de la República yo te puedo decir lo siguiente, mira los candidatos presidenciales que se ven venir en la República Dominicana no son una esperanza para el pueblo dominicano no están pensando como Evo Morales no están pensando como algunos países de Sudamérica y donde los pueblos están apoyando al gobierno democrático acaba de ganar recientemente Evo Morales otra vez con un alto porcentaje en Bolivia entonces la República Dominicana es un atraso político la gente ha sido víctima de un asistencialismo que lo tiene como bueye arigonado hay gente que no van a una marcha porque creen que le van a quitar la tarjetita de solidaridad o el bonoluz eso ha sido un veneno para el pueblo dominicano y si no despertamos en términos conscientes la República Dominicana podría perder su condición de república porque lo de soberanía lo tenemos muy cuestionado nosotros somos fundamentalmente dependientes del imperialismo norteamericano que es un imperio que también tiene problemas y parece que no se ve venir otro ideal político en la República Dominicana pero lo que hay montado es un show político para distraer a la población y hay una pugna por quien logra manejar el próximo presupuesto de la nación es una lucha entre Leonel, Danilo y Luis es una lucha de sectores económicos cada uno representa un sector económico estratégico del país y la diputa cada uno representa un sector económico estratégico del país